Muy buenas. Tras los rumores de separación de Rosalía y Rau, ya se han pronunciado los protagonistas. Y sí, la separación es real. Evidentemente, esta noticia ha sido de lo más comentado. Se han pronunciado desde la prensa escrita, platos de televisión, hasta famosos y famosillos. Y no salgo de mi asombro. Alucinante la mala costumbre que tenemos de culpabilizar a las mujeres. Bien, se dice, se comenta, que Rau podría haberle sido infiel a Rosy, como la llama Belén Esteban. Y claro, no vamos a cargar contra el macho, no, no, no. La culpa de ser cierta la deslealtad de Rau es de las mujeres. Acusan a Valeria Duque y a Shakira de ser las causantes de la ruptura. Porque claro, como todo el mundo sabe, las mujeres tenemos superpoderes que hacen que los hombres desconecten sus neuronas entre sí y pierden toda voluntad. Me parece alucinante. Todavía no he visto a nadie callar esas voces que automáticamente señalan a las mujeres. Y diga con un golpe en la mesa que de ser cierto que Rau ha sido infiel, la culpa es toda, absolutamente toda, del reguetonero. Supongo que con todo el ruido que está generando la ruptura, en algún momento darán más explicaciones. Mi opinión de todo esto es que no nos podemos fiar nunca de lo que nadie comparte en redes. Nadie es perfecto y las relaciones idílicas a 100% tampoco son reales. Así que lo bueno que veo de todo esto es que los desamores inspiran profundamente a los artistas. Y estoy segura de que Rosalía hará magia con su dolor. Así que nada, mucha fuerza Rosalía, ahora duele, pero dejará de doler muy pronto.